A bordo de patrullas y con pancartas en mano, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca dieron fin al desfile conmemorativo del 16 de septiembre, esto como una protesta para exigirse resuelvan sus peticiones en materia laboral, así como la destitución del titular de la dependencia, Alberto Estebas Salinas. Desde muy temprano, los integrantes de la Secretaría dieron aviso a diversos medios de comunicación sobre su participación en el evento, a pesar de que en días anteriores declararon que no harían acto de presencia. Ante las acciones de los policías, las y los oaxaqueños se sumaron a las protestas, al realizar un sondeo, la ciudadanía explicó a las cámaras de MBM Televisión que es una lucha justa, ya que identificaron las carencias de los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública, asimismo argumentaron que el gobernador del estado, Gavino Cue Montagudo, no se presentó al desfile por miedo a identificar las inconformidades de la ciudadanía. Sí, la verdad es poco lo que ganan, y no tiene muchas noches que yo andando en el centro vi que andaban haciendo su vigilancia, pero sin nada de protección, no traían ni un arma, no traían chaleco, y lo único que traían era un garrote, y creo que para proteger una ciudad como Oaxaca, eso no basta. No, miedo no tiene. Él ha sabido manejar a través de sus políticas de dar dinero, repartir dinero, manejar a mucha gente, y pues miedo no tiene. Han de haber sido otros los motivos por los cuales no se presentó, porque miedo a qué, todo lo ha resuelto hasta el día de hoy, y soltando dinero. La verdad a mí me pareció excelente, porque la verdad sí es, o sea, una cosa es como ciudadano, que vemos afuera, y otra cosa es cuando uno pertenece a una corporación policíaca, yo tengo familiares que son policías, y tienen un solo uniforme para toda la semana, ¿cómo lo lavan? Ni modo que morosos se van a ir a trabajar, entonces sí, son muchas, muchas cosas que les faltan a ellos. Pues tuvo miedo, ¿cómo se le puede llamar? O sea, a la sección 22 le permite todo, pero ¿los policías? Es una verdadera vergüenza, vergüenza de acuerdo a nuestra policía estatal que tenemos en el estado de Oaxaca. Creo que sí, necesitamos un poquito mejor que le ponga atención el gobernador, tanto a sus dirigentes, para que solucionese este problema. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.